Hay un Bilbao de familias que necesitan ayudas y cada vez son más, lo hemos visto sobre todo de cara a esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia. Lo notan las personas que miran a los ojos a esas familias, por ejemplo en la parroquia de San Felicísimo de Deusto, se encargan todos los miércoles y viernes de repartir productos sobre todo de primera necesidad. Ayudados por la gota de leche que son los que se encargan de recoger estos materiales, también gracias a la ayuda desinteresada de muchos comercios y otros particulares, hacen que muchas familias puedan aliviar esa situación que tienen. Se calcula que ahora mismo en esa parroquia se ayuda a unas 450 familias. Con la gota de leche en 2016 comenzamos, que vino aquí Julio a ofrecernos, si necesitábamos ayuda, etc. Yo le dije que sí, siempre que sea para colaborar con los niños y con las familias que tienen necesidades para ayudar a sus hijos, etc. Y damos alimentos semanalmente a unas 300 familias. Unas familias son con muchos hijos, otros menos, otros son individuales también. Pero vamos, hay desde familias que tienen hasta 6, 7 hijos y hasta 1, 2, 3, dependiendo un poco de cada familia. Yo llevo casi 22 años, ya encontré una labor ya previa de dar los alimentos, sobre todo con las personas que en la parroquia hacían la recogida, etc. Y desde 2002 en adelante eso se multiplicó mucho con la venida de la gente por la inmigración. Y eso ha ido acumulándose cada vez más, 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 y cada día hemos tenido ahí cantidad de solicitudes para ayuda de alimentos. Nosotros estamos llegando a unas 2.000 y pico, 3.000, 4.000 familias, porque depende mucho de las épocas del año. O sea, llegas a verano y bajas las familias. ¿Por qué? No voy a decir el por qué, porque no lo sé, en realidad me lo intuyo, pero no lo sé. Cuando llega septiembre-octubre, vamos, se dispara totalmente. Llega Navidad y se dispara mucho más. Luego ya, cuando llega Semana Santa, vuelve a bajar un poco. Pero nosotros ha habido desfases de quedarnos, llamarme a mi Toño y decirme, Julio, no tengo azúcar. Pero claro, rápidamente coger y conseguir un palo de azúcar rapidísimo, pero ya. Y en dos horas conseguir el azúcar, ¿no? La gente piensa que estas familias comen todos los días, igual que nosotros, ¿no? Que les demos calidad, indudablemente, que intentamos darle lo mejor total, pero también muchas veces tenemos que darle lo básico, o sea, esas alubias y todo lo que estamos dando, ¿no? ¿Dónde vamos a terminar? Bueno, lo pienso, pero no es una cosa buena. Dicen, hablan de los ERTE, que se terminan ya, que si los ERES, que si Gaitas, la gente está trabajando precariamente con unos contratos, pero fatales. Entonces, el rico más rico, el pobre más pobre, pero siempre que ha habido pandemias, o sea, siempre que ha habido una desgracia, el rico más rico, el pobre más pobre. Lucharemos nosotros hasta donde lleguemos. Que la gente nos va a apoyar cada día más, porque saben que la gota derecha, lo que conseguimos se entrega inmediatamente.